Esta es la cumbia, cumbia que no para, esta es la cumbia, cumbia que no para, esta es la cumbia, cumbia que no para ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eso! Ahí estamos bailando con la cumbia del rey Tom Llora el país, se emociona, canta, grilla con los reyes Todo el mundo anda con celular, y sin ella nadie puede estar Es claro, personal o movistar, del que quiera vas a encontrar Si estás apretado y no tenés tarjeta, espera tranquilo, es plan de emergencia Total, aquí la guita te dan, y ya no importa si la vorás Rin, rin, tón, no hay de celular Rin, rin, tón, locura total Rin, rin, tón, con el celular, y andan como locos con el celular Rin, rin, tón, con el celular Rin, rin, tón, locura total Rin, rin, tón, con el celular, y andan como locos con el celular ¡Eso! Ahí estamos bailando Ahora ya es necesidad, nadie puede andar sin celular Los mensajes son moda ya, todo el mundo en la onda está Hay algunos que muy fuertes suenan, que hasta parecen una discoteca Yo te llamo, vos me llamás, siempre y cuando tengas señal RIN RIN TON, suena el celular RIN RIN TON, locura total RIN RIN TON, suena el celular y andan como locos con el celular RIN RIN TON, suena el celular RIN RIN TON, locura total RIN RIN TON, suena el celular y andan como locos con el celular Eso, cargame la batería mamita, dale RIN RIN TON, con el celular RIN RIN TON, locura total RIN RIN TON, suena el celular Y anda, venid vivito ayudanos, ayudanos, dale, ¡vamos! RIN RIN TON, con el celular RIN RIN TON, locura total RIN RIN TON, suena el celular Y andan como locos con el celular Rrrrrrrr ¡Sí, me voy con el celular! ¡Mirá este que me compré, te sirve café! Y nos vamos con el celular, vamos, vamos RIN RIN TON Eso, ¿qué te pareció, pibito de esta cumbia? Soga, grillo, soga